Señoras y señores, son las tres mejores de la semana las acciones que marcaron diferencia de los Tuzos y de las Tuzas y también, por cierto, con participación en Selección Nacional, pero arrancamos primero con la actividad de la jornada 14 de la Liga MX Femenil. El marcador era adverso contra las bravas de Ciudad Juárez, 1 por 0 arrancando el partido, pero después las Tuzas se pusieron las pilas y con hat-trick de Viri Salazar, que por cierto, ya llegó a 12 anotaciones. Bueno, aquí está la actuación de la número 30 del Pachuca, pisándole los talones a la delantera de Monterrey, deciré Monsiváis. Felicidades a las Tuzas por otros tres puntos en el Estadio Miguel Hidalgo. Cuando son del rival, también hay que reconocerlas como este gol que mete el equipo de Ciudad Juárez, las bravas, con una jugada individual a la perfección. Arrancó por el sector de la derecha, pase y confinta incluida, que aquí veremos en la repetición cómo se quita la marcación de Carlita Nieto, la asistencia es extraordinaria y la definición también. Ahí sorprendiendo a la guardameta, Alejandría Godínez era el gol que tenía delante al equipo de las bravas. Y cerramos con lo que sucedió en el partido amistoso entre México y Argentina, categoría sub-22, en la cancha del Estadio Miguel Hidalgo. Con participación, por cierto, de cuatro canteranos Tuzos, Pablo López, Kevin Álvarez, Paco Venegas y Héctor Mascorro. Y esta fue la respuesta de la gente, prácticamente un lleno en el huracán que estuvo a gusto disfrutando de este buen espectáculo de fútbol, metiéndose a favor del equipo mexicano con porras, ahí vitoreando este gol que mete Luis Donaldo Hernández, futbolista del equipo del Toluca. Remate de cabeza preciso para colocar el que era 1 por 0 parcial. Al final el equipo argentino consigue la igualada, pero felicidades a la afición del Pachuca que celebró este empate de la selección mexicana.